Vamos a hablar ahora con Graciela Doñate, de la Pia del municipio, porque se viene el camión, el camioncito, bueno, que ya ha estado en Tandil, donde se puede ir a donar sangre ahí, digamos. Donde nos han felicitado por la cantidad de donantes. Graciela Doñate, ¿cómo estás? Claudio y Cecilia, desde Multimedios El Eco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, estás en guardia, contanos cómo están a la espera de esta unidad móvil de donación de sangre de la provincia, ¿es o de Nación? No, no, es de provincia, pertenece al Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Bien. Este camión ha estado, la gente que vio a la costa lo tiene que haber visto porque estuvo todo el verano recorriendo todo, desde San Clemente hasta Montehermoso, ha estado. Yo fui a San Bernardo y estaba en Mabreajó el camión, no me acerqué porque estaba de vacaciones. Por las dudas, iban a hacer sacar sangre. Bueno, nosotros elegimos la fecha de marzo, si bien estuvimos todo el verano desde la provincia preguntándonos cuándo queríamos el camión, por la respuesta que tuvo, dijimos, bueno, vamos a dejarlo en la costa y en marzo que esté acá el camión. Así que, bueno, estamos a la espera, es a día, estamos a una semana. Vamos a recordar, Graciela, hay que anotarse, hay que ir directamente, contanos cómo funciona esto. Bien, el camión... El camión y se cortó. A ver, ¿estás todavía por ahí? ¿Cómo? Graciela, se nos había cortado. Reiteranos, el camión, dijiste... Es la unidad móvil de extracción de sangre, está totalmente equipada para el donante, viene con los sillones, totalmente equipado con un baño, una cocina, un lugar para hacer la entrevista, tenemos gasebo para estar afuera, para dar el refrigerio. La verdad que es una unidad muy completa, prácticamente como las que hay en Europa, Europa tiene poco posta fija de donación, se manejan todos con unidades móviles. Bien, y esto, recordanos, ¿dónde va a estar ubicado? Bien, va a estar ubicado en la Plaza del Centro, la Plaza Independencia por la calle Rodríguez, frente a la Glorieta, en el mismo lugar que estuvo ubicado el año pasado, va a estar desde el miércoles al viernes, para extracción de 9 a 12. Y estamos viendo para la tarde, una o dos horas, para que la gente vaya a conocerlo y vea cómo es un camión de... de qué se trata esto de los camiones sanitarios, en este caso el de la donación de sangre. Bien, las condiciones para ir a donar sangre, como siempre decimos, y reiterá cortito, a ver... Perfecto, de 16, por ley, a 65 años, hasta 55, para aquellos que quieran formar parte del registro de donantes de médula ósea, más de 50 kilos y sentirse bien y sano al día de la donación. Y hay que recordar que se debe desayunar, tema TKC, menos leche, pero que es bueno ir desayunado. Si bien va a tener... vamos a estar acompañados por sano por todos, y no me olvides, como siempre, va a haber un desayuno. Bien. A tenerlo en cuenta entonces, del 13 al 15 de marzo va a estar en Tandil y vos decís que vamos por un nuevo récord. Mirá, ojalá. El último fue aproximadamente 40 donantes por día. Realmente lo necesitamos. Hemos pasado un verano donde no nos hemos manejado continuamente con la urgencia, pero sí, los donantes han ido fluctuando, tuvimos días de muy poquitos donantes y como recién escuchaba de manejos mal de tránsito, justamente antes de salir al aire comentábamos la cantidad de accidentes en bicicleta, por ejemplo, que están sucediendo. Y eso conlleva una demanda, lo de siempre, ¿no? Lo que uno vive diciendo. Acordarle que con 4 o 5 donantes diarios estaríamos bien. Y a veces nos cuesta mucho llegar a ese número. Bien. Entonces aprovechar a partir del 11, ¿verdad, Graciela? Desde el 13. Miércoles 13. Miércoles 13. Miércoles 14, viernes 15. Muy bien. Gracias, Graciela. Vamos a estar, por supuesto, informando antes de que ocurra, como para ir recordándole a la audiencia. Exacto. Y los esperamos a ustedes, por si se quieren dar. Claudia, hace mucho que no donás. Esto es pedido al aire. Pero viste lo que hacemos, viste cuáles son las condiciones. ¿Cómo? Vos recordás cuáles son las condiciones. Pero vos ya tenés más de 18. No, eso ya lo sé. Yo estoy excluida porque no cumplo, no puedo. Ah, no. No. Pero bueno, Clau, si querés podés donar en vivo, te vas con una cámara del camión y... Ahí está. Y yo me quedo acá en el piso. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo hacemos, lo hacemos. ¿Vos te desmayás, Claudio? No, no, no. No, no. Si hay una cámara así por ahí, te desmayás porque vende un poquito más. Claro. Si no, 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 no. Si no, no pasa nada. Hemos hecho... Tenemos que repetirlo, Graciela, que yo... Obviamente. Sí, tenemos que repetirlo. Lo organizamos para después el camión. Dale. Ahí está. Tenemos que convencer a alguien primero, pero no importa, tratamos de encargarnos de eso. Bárbaro, bárbaro. ¿Eh? Que no tenga miedo. Te agradezco mucho por acompañarnos siempre, chicos. Un beso, Graciela. Por favor, buen trabajo, buena jornada, porque sabemos que estás de guardia ahí con el resto del personal trabajando siempre y mucho. Te mandamos un beso grande. Vale. Muchas gracias a ustedes. Graciela, Doñate. Ahí desde Hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Desde el 11 al 15 de marzo va a estar en Tandil la unidad móvil de donación de sangre. Ahí frente a La Glorieta, un lugar ya clásico. Entonces, viernes, sábado y domingo, del 15 al 17. El 15 al 17, no, sí, ya el próximo, no, este fin de semana no, el otro. Bien. ¿Está bien? Desde el miércoles 13, dijo. Ah, desde el 13, dijo. Sí, sí, desde el 13. 13, 14 y 15. Ahí está. Entonces, es miércoles, jueves y viernes. Próxima semana, miércoles, jueves y viernes. Se los vamos a estar recordando, así que quédate bien tranquilo.